Quisiera recordar mañana todo lo dicho Quedarán solo patadas contra mí mismo Moriría por ti y por cualquiera hago un pacto con mis fascismos Juro una vida nueva, siempre lo mismo Música de las estrellas en un suburbio terráqueo Rebotan las aceras y ahí vamos, trompas de eustaquio Y es aquí y es ahora, la bola rodando Y ser parte de esa gloria, de ese engranaje soñando Música de las estrellas en un suburbio terráqueo Rebotan las aceras y tú y yo, trompas de eustaquio Ávidos de física y de besos, por donde vive Lucía Llamando a las puertas del cielo, como Bob Dylan Que conecten las mentes, corazones al ritmo Que se toque la gente sin tecnologismos Que te dejes llevar y que yo haga lo mismo Música de las estrellas en un suburbio terráqueo Rebotan las aceras y tú y yo, trompas de eustaquio Volando en aquella canción, perdiendo los papeles Disparos al aire que son, gorriones con cascabeles Muertos de la risa, robando un disfraz de los chinos Comernos la sonrisa, todo encendidos Música de las estrellas en un suburbio terráqueo Rebotan las aceras y tú y yo, trompas de eustaquio Y es aquí y es ahora, la bola rotando Y ser parte de esa gloria, de ese gran aquel bailando Música de las estrellas en un suburbio terráqueo Rebotan las aceras y tú y yo, trompas de eustaquio Música de las aceras y tú y yo, trompas de eustaquio Linde de texted prix Trompas de Eustaquio